Todos los días, 22, 30 horas. Qué gusto, señoras, señores. Buenas noches. Aquí estamos en BTV para hacer pasión. Copa América. El rival directo para mí que tenemos en esta serie es Argentina. Es un clásico, tiene su historia. Que ya te digo, de mitad de cancha para adelante, si andan bien, te pintan la cara. Pero de mitad de cancha para atrás, son otras. Ah, son otras. Corregir los defectos. Ganando siempre será mejor cuando enfrente tendremos dos rivales muy difíciles como Argentina y Paraguay. Jugar un clásico contra Argentina, eso ya se empezó a jugar. Eso es otro cantar. Los esperamos, 10 y media de la noche. Agéndelo, corra la boca, se entere todo el que pueda. Acá estaremos todos los días, dos horas. Chau. Nación Copa América. Todos los días, 22, 30 horas en vivo por MetoB.